¿Pero dónde será? Apartamento 4 Estoy... Aquí puedo grabar Fui a zona 9 a buscar a la empresa tal como está registrada en Guatecompras y me mandaron a esta dirección estoy en un edificio en la zona 15 y vamos a ver si aquí está la empresa a la que le adjudicaron más de 168 millones de quetzales ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ando buscando ¿Mucho gusto? ¿Cómo está? ¿Ele dice, amaste también? ¿Eso también? Yo también ¡Mucho gusto!